Siempre, siempre fue él, que nosotros no sabíamos quién era y él era una cosa loco que estaba con él. Cuando había los recitales en la tele, nosotros no teníamos video que se estera, él lo grababa con el grabador mi hijito que tenía y nos hacía callar a todos para grabar todo el recital. Desde el primer momento que lo conocí, aprendí a conocer también toda la historia de Whitney, porque él es constante, habla todo el tiempo de ella. Él siempre dijo, si algún día encuentro a una mujer como ella, me caso. Pero él sueña con conocerla y con estar escuchándola cantar en vivo. Se muere por saber los recitales, cuándo va a tocar y dónde y se muere por verlo. Pero bueno, es un sueño.